Bienvenidos a este videoblog a través del canal de Radio Variedades Y nos llama la atención y nos sentimos tan emocionados porque hemos visto algo maravilloso Con lo que crecimos nosotros desde el primer grado Después de la intro, vamos a esto Ahora Y a continuación, bueno, vamos a hablar sobre Este sí es el original libro silabario Este libro silabario, es que, fíjate que este es el, como el De las primeras impresiones Que mano más pequeñita tengo, miren Que se me ha reducido la mano, que barbaridad Estoy encogiendo, estoy haciéndome pequeñita Bueno, entonces, ¿por qué lección vas? No sé ¿Ya vas por la primera lección? Voy por esta Estamos con la buena Nicole, con el permiso de sus padres Estamos presentándola acá Es decir que tengo todos los derechos Porque ella es una, como ven, pues menor de edad Pero con todos los derechos estamos acá Con el permiso de los padres Bien Analicemos el libro silabario El libro dice Nuevo silabario hispanoamericano Libro de lectura y escritura Estas, al día de hoy, son Las impresiones Ojalá que se esté escuchando bien el audio Debe sacar el micrófono Bueno, pero Nicole ¿Hace cuánto tiempo te compraron este libro? Hace siete ¿Hace siete años? Sí ¿Ah? ¿Hace siete años? Sí Oh, sí se nota porque está todo desvencijadito Hay que cuidar los libros, niños y niñas Y entonces, bueno Este libro Este libro Este libro Realmente a mí no me parece No me gusta Porque de los Digamos la portada recién Otra cosa que no me gusta es Que le perdieron prácticamente el espíritu De lo que era en sí El libro Sí, espérame Solo quiero que vean esto Mira Hubo otro libro Que yo no estudié en ese No aprendí a leer en ese Sí, mi sacro santo papá Aprendió en ese libro Que se llamó Libro de mantilla Libro de mantilla De mantilla En mantilla 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 Correcto Amén, amén ¿Qué tal, amiguitos? Estoy aquí saludando a todos los niños Le agradezco aquí a esta chiquitina Por haberme invitado a su fiesta Que estamos celebrando vos Ah, tu cumpleaños Sí Ah, ¿y cuántos años estás cumpleando? Siete ¿Siete? Oh, de verdad Sí Oh, bueno, pues Amén, amén Entonces Después de esa pausa El libro de mantilla Casi era así O sea, tenía esta Ajá Entonces Pero el El silabario El primer silabario De los primeros silabarios Que es Esta edición Mira como quedé aquí Ven esta foto Esta es una de las primeras selfies Que me hice Y este Y este ¿Cómo se llama eso? No sé N-I N-I Ni Mi Mo De O Do Do Ni Do Ni No Nido Nido Leche nido Leche nido Leche nido Un montón de lecciones ¿Vos? ¿Vos? Eh, ¿ah? Sí 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 ¿Vos? Será que está doblado Esperame Aquí está Dice edición de cuándo De qué año habrá sido Vengo de 10 minutos Cuando lo imprimieron Este Abuela El chichín A ver Bueno, pero Este sí es el que Aquí está Yo veía estas ilustraciones Es decir Era una cosa Tan linda Poder ver estas ilustraciones Cuando uno está pequeñito Este Tú ves estas ilustraciones Ves estos dibujos Y Sí Es la mano de Nicole Y Esta sí De esta paloma Si no me acuerdo Nicole Sí Cama 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 Baby Cama Cama C A Fíjate que yo Cuando estaba aprendiendo Decía C con la A K C con la A K K C con la O Co C con la O Coco C con la U Q C con la U Q C C C C C Pero acá Decía Pero C con la E Tiene que decir ¿Qué? Decía Yo Y Y Y después C con la I Tiene que hacer K No Pero Son de las cosas Que uno Y cuando usted No aprendía O engañaban Lo engañaban ¿Cómo? ¿Cómo? Que o engañaban Me pegaban Ah, que si me regañaban Sí Sí Me hacían La carrera del mono ¿Sabes cómo es la carrera del mono? No La carrera del mono Era así Ve Aquí Y te hacían Acabe O sea, te levantó Si no te levantaban Aquí está La carrera del mono Y los cocorrones ¿Ya sabes cómo son? Ya Los cocorrones Es de don Acibe Acibe Que te pegan en la cabecita Y así Tantos otros castigos Vos Vos estás en la gloria Vos estás feliz Como una nombriz Tu abuela no te dice nada No te regañaba No va Bueno Seguimos entonces Nicole Con otra lección ¿Qué te pediste? ¿Estaba acá? ¿Cocú? Sí Cama Cama Rana Sapo Charlie Charlie no Charlie 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 Oh Mira este ojo Oh No oí Tengo años De no ver este ojo Estamos hablando De más de 40 años Bota La bota La bota Ah Entonces Todas las canciones Se han inspirado En el libro de silabario Sí La bota ¿Ya subí esa canción? No Bueno Vamos a ver Miren Están recordando amigos En el blog de radio Varias edades Eh Cian F-O-A-C-A No Entendieron amigos Eh Esta se llama Cian No Se llama Foca Foca Y esta se llama B-A-Va C-A-K Va 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 Y luego encuentras aquí El sofá Mira A ver Eh Uh ¿Cómo decimos Nicole? Uh 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 Vamos a ver Acá otra La llave La llave La llave La llave La llave Doble L Esta es Una L que se repite Doble L Entonces Doble L Ya llave Ya llave Ya llave El chino Chino Aquí está La llave La llave Hay una Habrá una lección Donde se ve un loro No Lo que sí Por aquí Aquí está Aquí está ¡Uh! 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 Ahí encontramos Sí ¡Ah! ¡Epa! ¡Qué maravilloso! En vivo Una lora O un loro Porque es que Este es macho Es fácil entender ¿Sabes si es macho? Si es loro O lora ¡Ay! Mira Sí Sí Para saber Lo que hace Mira Es que Vienes tú Y Este Le haces cosquillas ¡Ay! No de loro Lora ¿Cómo te llamas? Es que no sabemos Si es Julieta ¿Ah? Julieta No Ni nombre Le has puesto Tanta caña Este Vamos a ver Acá Que si Hacemos que Si le cuento un chiste Cuénteselo Y si se ríe Ah no Pero a mí no me salió El chiste tampoco Es que Si le cuento algo Y si se pone contenta Es lora Si se pone contento Es loro ¡Ey! ¿Qué pasó? Vamos a ver ¡Ah! ¡Aquí viene la pareja! Nicole ¿Quién es quién? ¿Quién es quién? O sea No sé Es que son pareja Creo, ¿verdad? Yo creo que sí son pareja Son pareja ¡Ay! Pero yo creo que Está quizás Este que es más enojado A veces Cinco años tienen Mira Porque la otra Es bien pacífica Sí El otro loro La otra lora Bueno Sigamos entonces Espérame con la lección Del loro Seguimos en el vlog ¡Ay! ¡Quitate! ¡Apúrate! ¡Apúrate! Si a este video Me le dan Medio millón de likes 500 mil likes Hacemos la segunda parte ¡Ay! ¡Ya tengo miedo! ¡Y esto! ¡Aquí está! Una jaula ¿Y a la jaula? ¿Trae la jaula? Ya vengo Ya a la jaula Por ahí Estamos preparados Por este vlog Con todas Las sutilerías Mira esto Bueno pues Jaula La lección de jaula Y la jaula La jaula Y es Es la casa De estos dos ¡Ey! ¡Ey! Ya saben Te fías que la van buscando ¡La van buscando! ¡Uuuh! ¡Uuuh! Ya estoy como el gringo Que decía ¡Uuuh! ¡Uuh! En con tal que al final No voy a terminar Dividiendo ¡Uuuh! Oh yes amigo bueno este yo lo que le vamos poniendo punto final a esto no sé si tiene patas y colas este blog pero al final ya no va bien avanzada tú con la con las lecciones que te parecen a tu abuela en los rucas bien nos despedimos exquisito el momento que hemos vivido junto con mi colita y con las dos mascotas una lora y un loro además este sí es que es cierto esto de el libro de silabario que nos trae muchos recuerdos no ya no vamos Nicole ya no tenemos tiempo salud Nicole y adiós amigos gracias por haber estado pendiente en este videoblog